Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No que no. Necesito un favor de usted. Dinero. Sí, señora. Dinero. ¿Para jugar esta noche? No, señora. Esta vez no es para eso. Es que lo necesito porque el domingo llega a Valle Encantado mi esposa Angélica. Llega por fin, Angélica. Y voy a poder vengarme de ella. ¿Puede prestarme el dinero? ¿Ya debe usted mucho al club? Sí, es cierto. Pero es muy importante para mí tener dinero ahora que mi esposa y mi hijo vienen. Le ruego que me lo presten. Sí. Sí se lo prestaré. Pero, ¿tiene usted que darme ya un aval que garantice el pago total de su deuda? Estoy dispuesto a firmar lo que sea. ¿Lo que sea? Sí, señora. Tengo entendido que tiene usted una hacienda en México. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Bien. Puedo darle todo el dinero que usted necesite si... Lo avala con las escrituras de su hacienda. De veras que la Marimar es rete buena cuatesona. Mira que acordarse de mí ahora que está en sus buenos tiempos. Bien, dicen que en la cárcel y en la enfermedad se conocen a los amigos. Aunque ella me conoció en la cárcel, ¿cómo tiendes, eh? A ver, ¿qué es lo que necesitas? Ay, oh, padrecito, pues tequila. ¿Qué más? ¡Puretito tequila! Por fin te apareces, Arturo. Creí que ya me habías olvidado. No es eso. Es que tú sabes que no paso a Esteban, ni él a mí. ¿Y para qué exponerme? ¿Por eso no habías venido? Ay, te parece poco. Bueno, podrías esperarme cerca y acompañarme hasta la pensión. Invitarme al cine alguna vez. Espero que Esteban no nos vaya a seguir. Él ya está consciente que tú y yo somos novios. Además, ahora que trabajo y gano mi dinero, puedo ahorrar. Podemos ahorrar los dos. Así nos casaremos pronto. No, Gema, no. Mejor cómprate tus cosas y ya veremos qué pasa más adelante. Es que si no lo hacemos así, si no cooperamos juntos, no vamos a tener nunca dinero para casarnos. Gema, ¿por qué pensaremos de modo tan distinto? ¿En qué? En todo, por desgracia. Ya le expliqué que eso es el patrimonio de mi hijo. Son tierras que yo... Quiero las escrituras. Solo como aval. Es una garantía para el club de que usted pagará su deuda, que ya es bastante grande. No puedo darle otra cosa en garantía. Ay, bueno, ¿tiene usted alguna propiedad en Valle Encantado? No, no ninguna. Las escrituras de su hacienda son suficientes como aval. No se preocupe. Cuando liquide su cuenta, la recuperará y ya. Pero, ¿quién sabe cuándo le pueda pagar? Poco a poco. Poco a poco logrará hacerlo. Necesito pensarlo. Por supuesto, señor Santibáñez. Piénselo. Piénselo y... Cuando tenga una respuesta, me avisa. Si es satisfactoria, le prestaré el dinero que usted necesita. Yo creo que lo que necesitas es ropa, mujer. Mira esa que llevas, ¿cómo está? No, 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 padre. Te gíle lo que necesito. Te voy a hacer vestida de nuevo sin mi tranquilita. ¡A la muele! Veme la lana y yo la distribuyo. ¿Cómo la ve? No, no, hija, lo siento. ¿Dinero en tus manos? Para nada. Te llevo al mercado para que te compres ropa y algunos víveres. ¿Sabe qué, padrecito? También guardé algo para que le pague el cuarto donde vive. Porque esta centavo que agarra, centavo que se gasta en tequila. Ya debe un montón de lana. Y la dueña dijo que si no paga, la va a lanzar. Con más razón. Ropa, comido y cuarto para que no te lance. Y ni una palabra más. Ay, padrecito. Yo duermo en la calle, pero re sabroso, después de haberme echado mis buenos tequilazos. ¡Me llaman la tequilera como si fuera de pila! Y puedo darle todo el dinero que usted necesite si lo avala con las escrituras de su hacienda. ¿Bueno? Perfecto. Ya sabes quién soy. Avísale a Angélica que quiero hablar con ella. Sí, sí. ¿Cómo no? Enseguida. ¿Qué? Señora. Señora. El señor Renato la llama por teléfono. Bueno, no debes llamarme. Ya sabes que es peligroso. Angélica, es muy importante que traigas contigo las escrituras de la ciudad. Aclárame eso. ¿Para qué quieres las escrituras? Ahora no te puedo explicar. Entiéndeme, Angélica. Hablaremos luego, aquí. Pero que no se te vayan a olvidar. Las necesito. Un beso para ti y otro para el niño. Hasta pronto. ¿Para qué las querrás? Quiero desligarme de Natalia. ¿Pero cómo? No puedo seguir con esa farsa. No me voy a casar con ella. ¿Y eso? Me lo dio Gema. ¿Para qué? Para que ahorremos y podamos casarnos. No te vas a escapar. Sí, cómo no. Bueno, ¿y qué haces tú aquí metido? Yo te hacía paseando con tu futura. Mira, no me hables de eso que estoy, que no me caliente el sol. Gracias. Es para ti, del Palacio de Gobierno. Ábrelo y ve de qué se trata. Qué suertudo eres, mano. ¿Qué es? ¿Adivina? No, ya dime, no seas payaso. Es una nota del gobernador de Valle Encantado. Ya que vas a ser el esposo de su hija, te da a escoger el puesto de importancia que tú quieras en Valle Encantado. Puesto político, claro. ¿Qué te parece? Debe tocar la puerta antes de entrar. Nunca acostumbro pedir permiso. Y menos cuando soy dueño. Diga mejor con dueño. Y la privacidad se respeta más tratándose de una dama. Este es mi despacho privado. Y como quizás mi actitud de la otra noche le hizo pensar lo que no es, vine a aclararle. No lo entiendo. No crea que mis amabilidades para con usted significan que me doy por vencido. Pero al esperarse. Al contrario. Usted sabe que adquirí esa parte del consorcio para tenerla cerca. Como quien dice en mis manos. Eso habrá que verlo. Claro que lo veremos. La voy a acorralar, bella dama. Ahora ya no podrá escaparseme. La voy a acorralar. Y no descansaré hasta que haya caído en mis brazos. Me sé defender. Pero además estoy protegida. Ante mí no vale ninguna protección. Créalo. Le quedan solamente dos opciones. Venderme su parte del consorcio e irse de Valle Encantado. O ser mía. No te digo que te conviene la boda con Natalia. Con el tiempo y cumpliendo con los requisitos que tengan aquí. Hasta podrás llegar a ser el futuro gobernador de Valle Encantado. No te burles. ¿Qué hace yo de política? Ah, no. Eso lo aprendes rápido. No puedo aceptar esto. No me da la gana. Seguramente te pondrán un sueldasasazo. No me voy a vender así. No seas menso, hombre. Te digo que no. Ah, Dios le da barba a quien no tiene quijada. Ahora mismo voy a hablar con el gobernador. Ahora mismo. Que pase el siguiente. Señor gobernador, está aquí el joven Sergio Santibáñez. Ah, pásale usted primero que los demás. Muchacho. Me imagino lo contento que estarás. Te llegó mi nota, ¿verdad? Sí, señor gobernador. Precisamente yo venía... No, no, no me digas nada. Sé que te había propuesto una actividad en mis empresas, pero lo pensé. Y lo mejor es que trabajes conmigo. Más adelante, de acuerdo siempre con tu comportamiento, irás ascendiendo. ¿Qué no haré yo por mi única hija? Señor gobernador, yo... Nada, nada, nada. Ya me darás las gracias en otra ocasión, cuando hayas visto los frutos de tu nueva vida. Ahora estoy un poco presionado por el trabajo. Tengo mucha gente que recibir. Pero es que... Si vamos a vivir en familia, ya tendremos tiempo para platicar. Eso sí. Sé muy cariñoso con mi hija. A ella sí debes darle las gracias. Hasta pronto. Y no olvides la cita de hoy en mi casa. Sergio. Bella. Ay, como te vi salir del privado, quería preguntarte si el señor gobernador está recibiendo. Me imagino que de todas maneras a ti sí te recibirá. ¿Acaso no disfrutas de la preferencia del señor Montenegro? Esta vez no voy a apoyarme en ese privilegio. ¿Y ahora por qué? Porque... Porque no quiero. Esperaré como los demás. ¿Quieres que yo le hable por ti? No, no me hace falta. ¿Se puede saber a qué viniste a ver al gobernador? ¿Algún problema o simplemente una visita de enamorada? Como me voy a casar con Fernando, vengo a buscar su ayuda. Tengo problemas con mi nuevo socio. ¿Rodolfo Sangenis? Sí, Rodolfo Sangenis. Yo puedo defenderte. ¿Tú? ¿No lo hice ya una vez? No te preocupes. No necesito que tu brazo me defienda. Tal vez tienes muchos otros mejores que los míos. Más fuertes y desde luego más poderosos. Los brazos masculinos siempre suelen ser más fuertes. En cambio, los femeninos. Son también fuertes. Ya que cuando se enroscan el cuello de un hombre, casi siempre lo vencen. Es lo que te pasa con los de la hija del gobernador, ¿verdad? Y algo más. Es una manera de subir. Arrastrándose. Es la mejor manera de subir sin peligro de caída. Que la pases bien, Sergio. Sergio Sangenis. Y tú que seas recibida pronto por el gobernador. Por tu futuro esposo. Qué gusto verla, Bella. Siéntese. Gracias, Fernando. Bien. Usted dirá que la trae por aquí. Me apena mucho molestarlo. No se preocupe. La verdad es que... Rodolfo Sangenis está planeando hacerme la vida pesada. Es posible. Sí. Usted conoce la historia. Adquirió el consorcio interesándose más en el cantado para estar cerca de mí. Para corralarme. Y el muy descarado me lo acaba de decir hoy. Llegó hasta afirmar que solamente tengo dos opciones. Venderle mi parte o caer en sus brazos. Yo le señalé que si usted no quería, ese hombre jamás hubiera sido su socio. Bueno, pero ya que llegue a esta situación, vengo a pedirle a usted protección. Y la tendrá, Bella. La tendrá. Solo que tenemos que esperar un poco. ¿Esperar a qué, Fernando? Hoy es el día señalado para anunciar el compromiso de Natalia. Voy a casar a mi hija con Sergio Santibáñez para quedar libre. Y enseguida le pediré a usted su mano. Siendo la primera dama de Valle Encantado, nadie os hará molestarla. Absolutamente nadie. Pronto nos casaremos también, usted y yo. ¿Qué te traes? Te estoy imaginando dentro de unos años, gobernador de Valle Encantado. Pues como que se va a hacer realidad. ¿Sabes qué? Decidí casarme con Natalia Montenegro. ¿De veras? Qué buena noticia. Y esa va a rabiar. Porque aunque lo disimule, yo le gusto. Lo sé. ¿Hablas de Bella Aldama? Sí. No seas fatuo. Esa tiene cuanto quiere. No me tiene a mí. ¿Qué? ¿Así te has vuelto de vanidoso? La voy a hacer sufrir. ¿Estás seguro? Hoy en las oficinas del gobernador ella me llamó. Ella. Y luego se puso antipática. Pero antes me abordó y yo ni siquiera la había visto. ¿Y en eso te basas para afirmar que está clavada por ti? En eso y en que se ha dejado besar por mí. Y le ha gustado. Bueno. Me voy a la casa del gobernador. Hoy sellaré mi compromiso con Natalia. Aún pensaba hacerlo, pero Bella Aldama me dio la pauta para decidirme. Hasta luego. Suerte. Hoy se compromete. Hoy. Bueno. ¿Con Sergio Santibáñez? No está. Salió hace un momento. ¿De parte de quién? De Bella Aldama. ¿Quién es su amigo Arturo? Sí, Bella. ¿Cómo está? Sergio fue a la casa del gobernador donde van a anunciar su compromiso con Natalia, ¿verdad? Sí, para allá fue. Pues puede buscarse un problema muy serio con ese compromiso. ¿Por qué? Dígale que no debe olvidar que está casado en México. Que será acusado ya que es un delito casarse sin haberse divorciado. Bueno, ¿y usted cómo sabe eso? Amigas, amigos, atención todos, por favor. El objeto de esta recepción ha sido presentarles a mi prometido y futuro esposo, el señor Sergio Santibáñez. La petición formal de mano se hará después. Y habrá un baile para amenizar la velada. Eso es todo. ¡Que hable el gobernador! Sí, que hable. No tengo nada que decirles ahora, amigos. El festejo es en honor de los prometidos. Y la boda no se hará esperar. Eso sí lo aseguro. Don Fernando, después de Natalia le toca a usted. No puede dejar a nuestra sociedad tanto tiempo sin primera dama, sin el toque femenino en su casa. Les tengo preparado una sorpresa. Seguro que mi casa no se va a quedar sin una primera dama, Isabel. Ay, no me diga que ya la tiene elegida. Eh, pues sí. Ay, ¿quién es? ¿La conocemos? ¿Es de nuestro círculo social? No seas curiosa, jovencita. Muy pronto lo sabrás. No se puede casar. Haré lo que sea. Pero Sergio no se puede casar con Natalia. ¡No lo dejaré! Bienvenido. ¿Por qué tan calladito? Estoy viendo. ¿Qué? Aquella amiga tuya que está al lado de tu papá. ¿Qué pasa con Isabel? Me parece que haría un buen papel como primera dama de Valle Encantado. ¿De verdad lo crees? Sí, Natalia, de verdad. Pues yo no deseo otra cosa. Isabel es muy linda joven. La edad perfecta. Como le gustan ahora a mi papá. Refinada, de clase. Y evitaría que otro tipo de mujer atrapara a tu padre. Hablas de bella dama, ¿no? Sí, de ella. No lo permitiré, Sergio. Puedes estar seguro. Pero en este momento no me importa esa mujer. Lo único que me importa eres tú. Y tu amor. Natalia, no puedo aceptar ese puesto que me ofrece tu padre. Yo soy futbolista y quiero seguir siéndolo. Por ahora no te preocupes. Papá te dará el nombramiento que quieras. Natalia, es que... Nada, nada. Lo importante es que estés contento y que te sientas feliz casado conmigo. Me voy a casar con el gobernador. ¿Estás ebrio? Pero no de alcohol, sino de pasión. Natalia es posesiva, enervante. Pues si te casas con ella, te acusarán. Irás derecho a la cárcel. ¿Y ahora tú? ¿Qué te traes? Sergio, ¿sabes si tu sentencia de divorcio realmente fue dictada? No, nunca me ocupé de eso y papá tampoco. Pero lo averiguaré. Pues si todavía estás casado, no puedes hacerlo de nuevo. Acabando de irte para la casa del gobernador, alguien llamó por teléfono y dijo que no debes olvidar que estás casado en México y que eso es un delito sin haberte divorciado. ¿Quién llamó? Bella Aldama. Eso te dijo. ¿Pero cómo lo sabe? Es lo que me he estado preguntando desde que llamó. Si lo sabe, no hay duda. Bella Aldama es Marimar Pérez. Y esa niña, su hija, es también mi hija. Puede que tengas razón. Es verdad lo de la niña. Sería por eso que Bella me hizo prometerle no decírselo nunca a Sergio. A veces habla como ella. Mira como ella. Es agresiva como ella. Piensa como ella. Además, ¿qué hace Corazón en Valle Encantado si no es con Marimar? Corazón la quería mucho, la defendía. Aunque era muy salvaje, ignorante, ¿cómo se pudo pulir en tan poco tiempo? No lo sé. Lo hemos hablado mil veces, pero lo pudo lograr. Esta se llama Bella Aldama. Seguramente se cambió el nombre. Tiene que ser Marimar. Tiene que ser ella. No es posible que se parezcan tanto y sean dos personas distintas. Bella Aldama y Marimar Pérez son una sola persona. y yo lo voy a comprobar. No puedo dejar que se casen. No puedo. No puedo. Ay, señora. ¿Cómo la voy a extrañar? Y a Rafaelito también. Disfruta de los días que te di perfecta. Descansa. Pero cuando regrese, quiero que estés aquí. No se preocupe, señora. Aquí estaré. Ay, le da mis saludos al señor Renato. Y moverlo, ¿sabes? ¿Cómo estará? Yo espero que bien. Ya está todo en el jeep, señora. Chuy dice que puede irse cuando usted quiera. Adiós, perfecta. ¿De mí no te despides? Lo único que quiero decirte es que espero no encontrarte aquí cuando regrese. Oye, Angélica, con el niño. Ya lo sé. Te vengo a buscar luego para que vayamos a recibir al aeropuerto. No, señor. ¿Cómo que no? Yo no pienso ir al aeropuerto. ¿Por qué? No quiero exponerme. Soy un prófugo de la justicia en México. Pueden haber seguido a Angélica. Pero papá, es tu mujer. Tu hijo. No insistas porque no voy a ir. Buenos días, papá. Buenos días, mi reina. Ay, papá, dormí en la gloria. Te saliste con la tuya. Ya estás comprometida con ese muchacho. Oye, papá. ¿Tú le hablaste a Sergio del empleo que vas a darle? Sí, Natalia. Estoy viendo dónde lo ubico. Tiene que ser un puesto súper bueno, papá. Para eso eres el gobernador de Valle Encantado. No me presiones. Piensa que para mí es un problema conseguírselo. Pueden señalarme de que lo protejo solo porque va a ser tu marido. Ay, papá. ¿Y a ti qué te importa lo que piensen los demás? Tú mismo me lo has dicho, ¿no? Hay ocasiones en que sí, hija. Las hay. ¿Bueno? ¿Hablo con el gobernador? Sí, ¿y qué desea? Advertirle nada más. ¿Advertirme qué? Que su hija Natalia no puede casarse con el futbolista Sergio Santibáñez. Porque él ya está casado. Repítamelo. ¿De dónde saca usted eso? Se lo digo porque tengo la seguridad. Él está casado en México. ¿Pero a quién habla? Dígame su nombre. Colgó. ¿Quién era? Una llamada anónima. ¿Pero qué te dijeron? Que no puedes casarte con tu novio porque él ya está casado. ¿Fue una mujer la que llamó? ¿Qué? Son calumnias. Quizás sí, pero... Nadie va a romper mi boda con Sergio. No puedes casarte con un hombre que ya está casado. Él no está casado, papá. Eso es mentira. Además, se divorcia ella. Yo mandé a investigar al muchacho con una persona de toda mi confianza. Y en ningún momento me reportó que estaba casado. Pero no ordené que se llevara más a fondo esta investigación. Ahora habrá que hacerla de nuevo. Hola, Sergio. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás, Angélica? Bueno, ya puedes suponértelo. Hola, Rafaelito. ¿Cómo se parece a papá? ¿Y Renato? ¿No vino a recibirnos? No, no pudo. Por el trabajo. ¿Cómo está? Los hombres somos distintos, Angélica. Papá se ha adaptado muy bien a su nueva vida. No, no me engañes, Sergio. Yo sé que tu padre está sufriendo mucho. Sergio, es necesario que hablemos mucho tú y yo antes de ver el relato. Bueno, déjame llevar tu equipaje a un coche que renté y nos vamos a platicar a la cafetería del aeropuerto. ¿Tú crees que sea una calumnia? Sí, Isabel. Una mujer está empeñada en separarme de Sergio. ¿Y quién? Bella, dama. ¿Y qué piensas hacer? Quiero pedirte un favor. Dime. Que vayas a verla y le digas que deje en paz a mi novio. Que yo sé que fue ella quien llamó a mi papá para calumniar a Sergio. ¿Lo harás? Iré a verla y le advertiré que no puede seguir molestándote. Ni a tu papá tampoco. Dile también que tú eres la que te vas a casar con mi papá. ¿No crees que tu papá pueda desmentirme? No te preocupes. De papá me encargo yo. ¿Y dónde puedo verla? En el club. Pero quiero que vayas a hablar con esa cuanto antes. Ya tengo todo arreglado. ¿Piensas irte? Sí, por una temporada. ¿Y Ulises? Voy a dejar una pequeña oficina abierta a quien vaya encantado. Y él se encargará de ella mientras yo viajo. ¿Se puede saber a dónde vas? De momento a Europa. Dichoso tú. Espero que me escribas. Por supuesto, Brenda. Y ojalá un día, no muy lejano, podamos volver a reunirnos. ¿Quién te dice que no pasaremos los últimos años de nuestras vidas juntos? Créeme que te extrañaré. Y a ti también. ¿No vas a avisarle a Bella? No es necesario. He dejado todo en orden. Y ella lo ha manejado todo sola. Si puedo la veo, la llamo por teléfono. En último de los casos, le escribo una carta. Si es que no me da pereza. Ya nada me liga a ella. Yo todavía tengo mucho que hacer aquí. ¿Sabes que estoy ayudando a Bella en un extraño plan? ¿Ah, sí? No logro todavía averiguar qué es, pero tiene algo que ver con los antibañes. Bueno, Brenda, que la pases bien. Estoy pronto. Que tengas suerte, Bernardo. No me olvides. Y así pasó todo, Sergio. Me cegaron los celos, lo sé. Pero Renato tuvo la culpa. Cambió mucho conmigo. Según papá, lo desilusionaste. Por lo de Marimar. ¿Te parece poco? ¿A gozar injustamente a un inocente? ¿A hacer que le encerraran en la cárcel? Indudablemente ese crimen y otras desgracias pesan sobre tu conciencia. Y estoy pagando caro por ello. Pero recuerda que tú nos llevaste a esa. No hablemos de eso. Cada cual está pagando por sus errores y sufriendo lo justo. Bueno, háblame de Renato. Lo vas a encontrar muy cambiado. Pero, ¿pero me ha extrañado? Dímelo, Sergio. ¿Los ha extrañado a mí y a mi hijo? Bernardo ya se despidió de mí. Se va a Europa. Dice que probablemente te llame para despedirse de ti. Que no se preocupe, no es necesario. Toma. Que Renato te lo firme. Me pidió dinero para atender a su esposa, que llega precisamente hoy. Ya debe muchísimo dinero al club. Lo pagará o se lo cobraré con su hacienda. Cuida que la firma quede muy clara. Y en cuanto te enteres de que la mujer de Renato viene al club, ¿me avisas? Supongo que Renato te solicitará un permiso para poder atenderla. Permiso que no le voy a conceder. Sería bueno que lo supiera de antemano. ¿No le vas a dar unos días libres para que atienda a su esposa? No, no tengo por qué. Está bien, bella. Tú sabrás lo que haces. Los voy a tener a los tres en mis manos. Con qué ansiedad espero el momento en que pueda hacerle comer fango a Angélica. Como ella me lo hizo un día a mí. Adelante. ¿Qué se le ofrece? Perdóname que venga a verla sin pedirle cita, pero deseo hablar con usted. ¿Conmigo? Sí. Tengo algo muy importante que decirle. Importante para usted. Papá piensa en ti y en Rafaelito. ¿Cómo se podrá arreglar el regreso de Renato a la hacienda, Sergio? Papá debió haberse presentado a la policía de San Martín de la Costa y explicar exactamente lo que pasó. Porque al huir se ha echado una culpa más grande. Yo considero que ahora es demasiado tarde. Eso quiere decir que vamos a tener que estar separados mucho tiempo. No lo resisto, Sergio. No lo resisto. Yo me conformaría con cualquier tipo de vida aquí, con tal de estar a su lado. Papá no gana para sostenerte ni medianamente bien. No importa, me conformo con lo que sea. Un cuarto miserable, pero a su lado. Bueno, ¿y la hacienda? ¿Las tierras que tanto quiere? Yo también las quiero, pero... pero no sin él. Vamos, Angélica. Vendrán tiempos mejores. Renato es lo que más quiero en el mundo después de mi hijo. Tú lo sabes, Sergio. Por él fui capaz de todo y lo seguiré siendo. De todo. Usted es amiga de Natalia, ¿verdad? Sí. Precisamente vengo en su nombre. Ah, ella es cobarde. ¿Por qué no viene y se enfrenta a mí en lugar de mandar embajadoras? Tal vez le parezca denigrante rebajarse a hablar con usted aquí, en sus dominios. ¿De veras? Ay, no había pensado en eso. Como la señorita Natalia Montenegro es toda una dama. Ay, tan bien educada. No se burle de ella, y menos delante de mí. Que vengo precisamente a defenderla. No cree que ya he soportado demasiado. Tenga la bondad de salir de mi oficina. No sin antes decirle lo que debo. Lo adivino. Así que ahorrese las palabras. Y dígale a su amiguita Natalia. Que Sergio Santibáñez está casado en San Martín de la Costa. Y que no se puede casar con él. Al menos, no puede hacerlo antes de que se divorcie de su esposa. Pensé que por lo menos Renato me estaría esperando aquí. Creo que está durmiendo, Angélica. Ya sabes que trabaja hasta muy noche. Pobre. ¿En qué cuarto está? Voy a darle la sorpresa. En el sexto piso. Número 607. Nos vemos después. Yo mientras voy a separarles una habitación más grande para los tres. Gracias, Sergio. Pobre Angélica. Qué desengaño le espera. Quizás se lo merezca. He llegado a pensar que es en este mundo donde se paga todo lo que hacemos. Es verdad. Pero tu papá tampoco tiene justificación. Ni Angélica la tuvo con respecto a Marimar. Renato. 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 Renato, ¿estás ahí? Renato, soy yo, Angélica. Ábreme, por favor, Renato. Ya llegaste. ¿No te da gusto verme? ¿No te da gusto ver a tu hijo? Sí. Sí, claro. Renato. ¿Es posible que me recibas así después de tanto tiempo de no vernos? Este sitio no es conveniente para ti. Nampoco para el niño. ¿Por eso? Por muchas cosas. ¿No puedes callar a ese niño? Este niño es tu hijo. Fatigado por el viaje, extrañando el ambiente. Que además se asusta de su padre. No sé para qué venir. A verte. ¿Por qué te amo? Pues ya me estás viendo. Sí. No sé si llorar o reírme. Puedes hacer lo que te plazca. Esta es tu obra. Será de tu hijo, Sergio. Sergio está muy bien. Somos nosotros los que nos hemos destruido. Yo me convertí en asesino pobre y gracia de tu insensatez. ¿Tiene algo más? ¿Qué más? Por favor, cállese, niño. Me duele la cabeza. Ya me muerto. Ay, yo, 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 yo. ¿Qué me pasa? Ni siquiera mi hijo me emociona. ¿En dónde he caído? Que ya no me interesa ni mi mujer, ni mi hijo. Gracias. Lleve el equipaje a esta habitación, por favor. ¿Qué estará pasando arriba? Imagínate. Llegó tu guardaespaldas. Hola. Hola. Quiero hablar contigo, Sergio. Dime. No. Vamos a la cafetería. Es muy serio lo que tengo que decirte. ¿Qué pasa? Quiero que seas sincero al contestarme lo que te voy a preguntar. Me vas a decir la verdad. Solo la verdad. ¿De qué se trata? Sergio, ¿tú estás casado? Ah, era eso. Contéstame. Sí. Estoy casado. Dios. Es verdad. ¿Por qué no me lo dijiste? Nunca me lo preguntaste. Pero dejaste que yo llevara adelante el anuncio de nuestro matrimonio. Discúlpame. Fue algo indebido. Pero no te has divorciado. Bueno, inicié algo respecto a mi divorcio, pero nunca volví a ocuparme de averiguar qué pasó. Ahora, dime, ¿cómo lo sabes? Lo supe por esa mujer. Por bella al dama. Aquí están las escrituras que me pediste. ¿Para qué las quieres? No sé todavía. Ya te diré, ha llegado el momento. Renato, debiste esperar un poco más para venir a verme. No, ya estaba desesperada. ¿Quieres salir a dar una vuelta para conocer el lugar? Vaya encantado, es muy bonito. No, Renato. No vine a pasear. Vine a verte porque me muero sin ti. Vamos, Angélica. ¿Has dejado de quererme? No, no. Claro que no. ¿Por qué has cambiado tanto? Son las circunstancias. ¿Entiendes? Bésame, Renato. Abrázame como antes. Soy tu esposa. La misma Angélica que se casó muy enamorada de ti. Solo podrá resistir lo que venga si tú me quieres como siempre. Vamos a dar un paseo. A respirar aire. Para despejarme un poco. ¿Desde cuándo tomas? Desde el problema. Necesito olvidar, aunque no puedo. No quiero que te conviertas en un alcohólico. Vamos al paseo con el niño. Puedo llevarlos después al club donde trabajo. ¿De acuerdo? Está bien. Como tú quieras. Parece que la tal Bella te conoce bien. Que yo sepa, ¿no? No sabe nada de mi vida. Pues se lo dijo a mi padre. Y luego a mi amiga Isabel, que fue a verla de mi parte. Le dijo que tú y yo no podemos casarnos porque estás casado en San Martín de la Costa. Natalia. No quiero hacerte daño. Un momento, Sergio. Te divorcias de esa mujer y nos casamos. Si el divorcio no ha sido confirmado, va a ser difícil. ¿Por qué? ¿Por dinero? Mi padre te ofreció un puesto a quien vaya encantado. Ganarás lo suficiente. Y más. No, no es eso. Es que no sé dónde está mi esposa. Ha desaparecido. Mejor. Un año sin verse y tengo entendido que el divorcio es automático. Hay más. ¿Qué más? Ella tiene un hijo mío. Mira, a mí no me vas a despreciar. Tú te casas conmigo sea como sea. No me voy a poner en ridículo después de anunciar nuestro matrimonio. No me importa ni esa esposa ni ese hijo. Tú te casas conmigo de todas maneras. ¿Estás segura, Brenda? Sí, ya está en el hotel. Llegó a Valle Encantado y trajo a su hijo con ella. Perfecto. Gracias, Brenda. Hasta otro momento. ¿Adelante? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loco? Mirarte, compararte, recordar. Ay, no te entiendo. Marimar. Marimar Pérez. ¿Otra vez tu confusión? No, ya no puedes, señora. Ya estoy convencida. Tú eres Marimar. Tú eres Marimar. Marimar.